Hola mis cuervis, espero que estén bien. Les comparto parte de la conferencia que dio Jaime Maussan en el congreso que se efectuó el 12 de septiembre del 2023, donde presentó cuerpos de supuestos extraterrestres corroborado por expertos forenses y estudiosos del tema. Adelante pues, se dice, se cuenta que... Nunca más. Se dice, se cuenta que... Son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos. Ya a nosotros nos toca sacar nuestras propias conclusiones a base de investigación OVNI. Lo que sí aceptaron los del congreso es que no estamos solos. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.